Partida en la cuarta del programa, Tío Jefe quedó en el último lugar, cuando viene el caballo Shekinau con Estambul a luchar por el primer puesto, Príncipe Andrés en el tercero, Slugger en el cuarto con King Grey, luego viene recuperándose Ponchi Dancer y se quedó Tío Jefe en el último lugar. Los primeros 400 metros en la cuarta carrera del programa, ahí pelea por el primer puesto, cuando Príncipe Andrés por fuera viene a pelear con Estambul por el primer puesto, Ponchi Dancer y Shekinau, luego Tío Jefe, King Grey dejaron a Slugger en el último puesto, 23, 4 quintos, pasó Príncipe Andrés el número 3 a dominar la prueba en el segundo, viene avanzando King Grey y Tío Jefe en el tercero y para el cuarto Ponchi Dancer cuando vienen a la última curva, Príncipe Andrés en la delantera cuando entran en la recta final con Príncipe Andrés adelante, mientras tanto Slugger viene con Tío Jefe para el segundo puesto porque Príncipe Andrés el número 3 está dominando, Slugger corre a 4 cuerpos en el segundo, está dominando Príncipe Andrés la cuarta del programa, Slugger avanza pero para el segundo les ganó Príncipe Andrés el número 3 parando, segundo Slugger, tercero arribó King Grey, cuarto Tío Jefe, quinto Shekinau, penúltimo Estambul, último Ponchi Dancer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!